Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Estoy aquí tomándome una tacita, vale, una tacita de té, no, de café o de té o de algo, ¿sabes? No sé muy bien de qué es, ¿vale? Pero el caso es que lo que mola es la taza, no lo que me estoy tomando, y es que pone aquí que soy el mejor, ¿vale? Surginer, surginier, ¿vale? Que es como cirujano, pero con no algo así. Muy buenos jugadores, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en este laboratorio, ¿vale? En esta zona en la que me van a enseñar a ser cirujano, ¿vale? Voy a ser un surginier, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que voy a aprender a operar cuerpos, ¿vale? Y a abrirlos y a reemplazar órganos, ¿vale? Como, por ejemplo, estos de aquí, ¿vale? Ay, mira, que los puedo coger, de verdad. A ver, esto, pues mira, lo cojo, ¿vale? Y los voy tocando y, bueno, yo creo que lo haré mejor. Espero hacer lo mejor que el juego que aquí mismo, porque lo que pasa es que, bueno, mira, lo puedo medio colocar otra vez. Sí, bueno, no sé si en el juego, ¿vale? Pues podemos hacer esto, pero bueno, esto es la idea. Luego aquí tenemos a Willy, ¿vale? ¡Hola, Willy! ¿Qué tal? Ay, que no le puedo cerrar. No le puedo cerrar la bandíbula. Ay, así sigue. ¡Hola, jugón! ¿Qué tal estás? Hace mucho sentido porque no te veo por aquí, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que estoy un poco liado, ¿sabes? Pero me dijo Katy que los jugones me echaban de menos, ¿sabes? Entonces he querido venir aquí, pues a verlos, y ya de paso, pues me han liado, me han liado, ¿sabes? Me ha metido aquí en un curso de cirujano, ¿sabes? Yo no sé si voy a saber operar, ¿vale? Pero mira, hola, ¿qué tal estás? Es que hay veces que se queda como enganchado, ¿sabes? Ahora sí va, ahora sí va, ¿ves? Ahora sí va. Ahora, ahora no. ¡Que no cierra! Para luego aquí tenemos cajones que pues no hay nada en principio vale son cajones vacíos vale está excepto por este y un pato un pato un pato que hace que me cae es un pato y desaparece Esto es No sé qué estoy haciendo que estoy haciendo no sé lo que estoy haciendo Lo que estoy solo hola estamos solos tú y yo Pero no 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 fuera 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 Luego tenemos aquí un ventilador Conclusión no metáis los dedos en ningún ventilador jugón Virtual ese soy yo vale y esto es un documento que tengo que firmar vale jugón Virtual otra vez hay firmado y porque tengo que decir que si aquí están los órganos aquí están cosas aquí cosas el cerebro está aquí Vale las piernas vale yo creo que me ha quedado todo claro no operamos o que operamos Sabes yo puedo hacerle aquí una cosa de Y luego ambas cosas es que esto 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 me da y yo no empezaría jugar todavía y mira todas las cosas que hay hasta una lámpara tío Que 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 ha saltado hacia mí Esto es muy peligroso chicos muy peligroso voy a empezar voy a empezar aquí onboarding primera misión Para ver si soy capaz de hacer el trollo de cirujano Vale ya estoy aquí empezamos bien porque ve un ojo un chorizo O una morcilla o no sé lo que será vale un plátano a no el pollo otra vez Aquí hay algo raro tío ese pato me da mal espina sabes Aquí hay una cosa una dentadura vale esto promete Creo que va a ser divertido y vamos a ver qué tenemos que hacer aquí me dice un corazón Este es el corazón lo ponemos aquí vale y ahora tenemos que coger el desfibrilador que es esto Cargando 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 que guapo esto chaval Se lo puedo dar a cualquier cosa Espérate espérate porque yo creo que hay que dárselo al este vale hay que dárselo al corazón vale pero vamos a hacer un chorizo a la plancha tío Yo no sé si es un chorizo esto es un hígado o algo así pero bueno parece un chorizo Vamos a empezar que es un chorizo cargando Barbacoa chorizo Chicos perdonad eh pero fuera de cámara vale se me ha acercado alguien vale y me ha dicho que eso no me lo podría comer que es un órgano vital vale Así es que que me ciña a lo que tengo que hacer vale que estoy liándola mucho sabes y estoy en un youtube y me tienen que ver Así que perdonad perdonad voy a seguir voy a seguir vale bueno pues como iba diciendo vale tengo aquí el desfibrilador vamos a darle al corazoncito Vale y lo hemos conseguido hacer revivir pero cuánto tiempo va a revivir esto si no está a ningún cuerpo Bueno claro es que esto esto es un juego eh vale o sea no se os ocurra hacer esto en la vida real vale Esto es un juego que en el juego pues mira el corazón late aunque no esté ni en un bote de tomate Stop ah stop Mira era eso lo que tenía que hacer Joder tío eso es un poco Ay dios Heal the wounds Las tengo que curar con el rotulador La pinta así de rojo te miras que vale no Vale perdonad Perdonad como las curo como las curo Eh con una cuchara No pero que se me sale Espérate como Ay esto 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 no se lo que es pero Esto curado no Si mira esto cura Vale así es que si me hago heridas lo puedo curar Inyecta adrenalina en el corazón Inyecta adrenalina Donde esta la adrenalina aquí en los cajones hay cosas Uuuu Toma Esto es no pero claro la adrenalina tendré que cargarla antes a la jeringuilla ¿No? What the hell Esto es una locura Me encanta este juego A ver Juanes mientras sigo haciendo esto ¿Queréis que vuelva yo a hacer juegos de estos? Quiero likes Quiero muchísimo like Este vídeo tiene que tener 2000 likes Vale para yo volver a hacer juegos de estos La verdad es que me mola eh La verdad es que es divertido Lo decía Katy y tal pero Eh eh es que Bueno pues tal que curra chicos Añalas la vida De todas formas Como meto yo aquí Esto A ver Si meto aquí esto Lo que pasa es que no es cierto Ahora 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 Ahí Vale Yo debería de poder Ahora 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 vale Vale ya tengo adrenalina ¿Ves? Lo he hecho bien Y ahora lo cargo aquí Así Uy espérate Ahí Y ya le meto la adrenalina a tope De fibrilador otra vez Otra vez de fibrilador Me está sangrando Me está aquí diciendo ¿Dónde está el otro de fibrilador? Aquí Cargando Esto me encanta Esto me encanta Vale y bien 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 El corazón bien Curado Bueno que sigue sacrando La cuchara Y chaval me lo he pasado Me lo he pasado Me lo he pasado de nivel He pasado de 5 minutos Pero un eh Que creo que no es lo mejor Pero da igual Da igual Está bien Vale ahora vamos con otro Que se llama fragmentos de extracción Tengo que extraer cosas De la cabeza Parece Antes de continuar Contaros que este vídeo Está patrocinado por Frillbox Claro Ahora os estaréis preguntando ¿Qué es Frillbox? Pues os lo explico rápido Es un juego muy original Y gratuito Con un componente social Muy importante Que acabe de salir En Kickstarter Imaginaros VRChat ¿Vale? Lo tenéis Os lo estáis imaginando ¿Verdad? Lo tenéis en la mente Vale pues Frillbox Es igual Pero mejor Con una particularidad Muy importante Y es que podemos decidir Qué tipo de personas Queremos encontrarnos Dentro Y seleccionarlas Por edad Idioma Género E incluso por hobby Quiero conocer a chicos Que tengan 22 años Que hablen chino Y que le gusten los elefantes Aparte de eso También podéis crear Vuestra propia casa Y personalizarla Podéis hacer boxeo Podéis crear Vuestra propia granja Podéis coleccionar coches Y venderlos a otros jugadores Vestirse de Halloween Jugar a minijuegos De todo tipo Competiciones Ir a la luna Y mucho más Todo esto gratis Es un juego Que podéis jugar O bien en PC O bien con realidad virtual Totalmente cross platform O sea que tú puedes jugar En realidad virtual Y irte con tu amigo Que va a estar jugando en PC Y gratis Sí Frameboxes gratis Y lo más importante Es que ya está disponible En Kickstarter Donde podéis apoyarlo Con diferentes objetivos Que de hecho Tenéis el enlace En la descripción Al menos Echarle un vistazo Porque ya os digo Que tiene muy buena pinta Por cierto Hay un objetivo Que si se supera Meterán el modo Dos contrados Si esto pasa ¿Querríais acompañarme Uno de vosotros Como pareja? Y ya sabéis chicos Si queréis formar parte De algo grande Desde los comienzos Y con recompensas Completamente únicas Apoyarlo Además Como extra Si me dejáis un comentario Con vuestra opinión Sobre este juego Os respondo directamente A todos A todos Año 2333 Aquí todavía Respondiendo comentarios De aquel juego Que dije Vale 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 chaval Al loro Que parece el de Hellraiser Tío Sabéis que es el de Hellraiser Sabes El juego El Oh chaval Uy Mira mira que cosquillitas tienes Estás tú para reírte ahora Estás tú para reírte Espérate Espérate Que te quite Tío Déjame que te quite Es que me da grima Tío A ver Quiero quitarte el clavo este De aquí del ojo Espérate Extra Isol Bleeding Vale ¿Qué tengo que hacer? Extraer todos los cuerpos Vale Pues tiene que haber alguna herramienta O algo ¿No? Esto 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 está un poco flácido Esto está un poco flácido Pan Ey tío Es que lo siento Pero me hace mucha gracia A ver yo no Uy Uy Mira mira Te meto esto aquí en la boca Eh perdonad Chicos Me han vuelto a llamar Fuera de cámara Y me han dicho Que me comporte ¿Vale? Que el pobre chico está sufriendo Que le han cogido ahí de extra Le han clavado unos clavos Solo para que yo aprenda ¿Vale? Y el pobre está sufriendo Y yo aquí haciendo tonto Así es que lo cierto Me continúo ¿Vale? Continúo Vale Tengo que quitarle los clavos ¿Vale? Creo que puede ser esto No estoy seguro A ver Espérate porque A ver si le voy a cortar a él Tengo que cortarle los clavos A ver Uy Ese sí que se lo he quitado Joder Pero ponle el dedo tío Aunque sea ahí Algo Que está el pobre A ver Quita Uy No puedo quitarle a este Ese sí Este sí Este sí Está saliendo Está saliendo Está saliendo Está saliendo Uy Bien Bien Tío Pero es que En serio Me dan ganas de ponerle No sé cómo Taparle los agujeros A ver Ya van saliendo Ya van saliendo Ya van saliendo los clavitos Ya van saliendo los clavitos Vale Ya ya Tú grita Por lo menos Esa que está vivo Tío Espérate Espérate Lo que pasa es que Me dan unas ganas De cortarle No sé si podré Es que si no me van a echar la bronca Al final me echan de aquí Tío Yo no sé si voy a probar Este test Está gritando Te lo estoy haciendo despacito Hertes Stop beating El beating Venga Beating Beating Que eso Oh Mira Mira, 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 mira Tiene que haber algo Esto era para curar las infecciones Sí, mira, mira, mira Y yo he ponido del dedo Tío Casi de Vale, vale, vale Mira Estoy Estoy Por los ojos Tío Por favor Todo Todo Para que no llores Da igual Vamos a quitarle el último clavo Anda Vamos a Vale Corre, corre, corre Este clavo Quítatelo 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 Dios A ver Quítate esto Ay Dios Qué grima, chaval Vale Dame Ay He dejado el mando Tío Se me ha caído el mando En serio Se me ha caído el mando Lo he dejado como si fuera La cosa esa Ay, qué fuerte Tío Esto es muy real Y en realidad virtual Es demasiado Demasiado heavy Tío A ver Tapa este Vale Tapa este Que hay por aquí Un agujero Y este Le está parando Sí Y este también Le ha parado Y aquí también Mira, ya no está sangrando Tiene la cara verde Pero ya no está sangrando Me he dejado unos tozos Y ya te tuneo Buah He will live Va a sobrevivir Tío Vale, creo que sacó hasta mejor nota Que en el anterior Tío, yo quiero más Quiero más Quiero más Dale, dale, dale Venga va Este Reanimación Esto mola Esto mola A ver, a ver Oh, estás aquí otra vez Tú eres otro O eres el hermano Será el hermano Tío, pero estás blanco Tío A ver, espera El corazón Vale, lo primero Esto Que esto ya sabemos hacerlo ¿No? Carga Boom Uy Otra vez, otra vez No sé yo si he acertado A ver, a ver, a ver Stop breathing Ah, stop breathing ¿Cómo le hago yo algo Para que mejor de... Ah, con esto Con esto Eh, place of spirit Vale, vale, vale Y le doy aquí Toma Toma, mira Ah, le tengo que apretar aquí Uy A ver Espera Ay, se lo pongo aquí Chicos, que no puedo hacer Este tipo de cosas Vale, creo que ya sabéis Cómo va el tema De hecho De hecho Mientras me regañaban El tío ha muerto O sea, me he cargado a un tío Eh, lo siento Tengo que hacer esto serio ¿Vale? Vale, corramos un tupido de velo Chicos, empezamos de nuevo Vale, ya sabemos cómo hacerle Vamos a hacer que viva Toma, respira Respira, hijo mío Respira No te mueras Vale, ahí Mira, hiperventilaciones Una, dos, tres y cuatro Vale, perfecto El corazón ha parado No te preocupes Que yo le meto aquí un esto Y ya Vale, jord Se ha sobrecargado Vale, no, pues venga Respira, respira Respira Vale, cardio massage ¿Cómo hago el cardio massage este? ¿Cómo lo hago el massage este? ¿Así? Ay, mira, mira, mira Bien Bien Uso el desfiliador Menos mal que me lo va poniendo ahí Todo, eh Porque claro Estoy aprendiendo Bien, bien, bien Ventilad Ventilad al paciente ¿Cómo lo ventilo? ¿Cómo lo ventilo? Una manta Un ventilador Algo Eh Ay, espérate ¿Me puedo dibujar? ¿Por qué? Porque siempre me voy ahí Lo siento, lo siento Lo siento Perdón, perdón, perdón Vamos a ver ¿Cómo te ventilo? Stop breathing No, ventila Vale, vale, vale Cardio massage Otra vez Otra vez Otra vez Ahí, ahí Vale, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Bien Vale, y ahora otro de estos Hard stop Inyecta adrenalina Vale Paciente está muerto Pero está respirando ¡Aaah! Paciente está muerto Pero está respirando ¡Ojo! Mira que esto es chungo, tío Esto es muy chungo Ya, te doy aquí Venga Rápido, rápido Cardio massage No sé cómo va Pero por aquí así Usa el desfibrilador Tiene que ser rápido, tío Es que, claro Esto es cuestión de vida o muerte Dale Bien Ventilar al paciente ¿Cómo le ventilo? Aquí Esto es ventilada Vale Cardio massage Massage otra vez Dos, tres, cuatro Dale, dale Que se le estoy dando Se le estoy dando Fico Inyectar adrenalina Eso ya lo he hecho Eso ya lo he hecho Guau Pero que lo que he costado antes hacerlo A ver si lo puedo Como la hora Que se me muere Que se me muere Dale Vale A ver Esto es breathing Joder, es que no puedo No puedo sacar adrenalina Y quitar esto Al mismo tiempo Ven aquí Esto lo tengo que hacer al principio Adrenalina Saca adrenalina Saca, saca Ahí, bien Ya tengo adrenalina Ya tengo Vale, está respirando Inyectar adrenalina Vale Usa el desfibrilador Hostia, hostia Que voy avanzando Que voy avanzando Vale Dale Corre Paciente Está muerto No pasa nada Venga, venga Que lo tengo Creo que lo tengo Adrenalina No, no, no Sí, sí, sí Usa el desfibrilador Espérate Que respire un poco Respira Corre, corre Sí, sí Pero que tengo que hacer No puedo hacer Oh, oh Esto es que lo tengo Que lo tengo Que lo tengo Que lo tengo Oh Mira, mira, mira Mira, mira Que nos ha mandado Una Chaval Que soy aquí el grande Tío Que soy el grande Que grande Que grande Que grande Que grande Venga, el último El último Mira, el último Y si le dais mucho like Me voy haciendo luego El resto en otros vídeos Porque este me ha molado Este me ha molado mucho Heavy hemorrhage Este puede ser gordo O no O sea, me refiero Gordo el paciente O sea, no No, no Uy, pobrecito, tío Esto había una Esto, esto Esto era para que Para que no Eso, mira Yo esto Ah, no Porque hay una vena Ahí, tú Oh Ojos de cuchillo, tío Oh, cuchillo Oh Oh, chaval Close the wounds Como lo Con esto era No ¿Con qué lo hago? ¿Con qué la cierro? ¿Con esto puede ser? ¿Con esto? A ver, para pillar así la vena Para que no sangre Ay, ay, ay Joder, esto es un trajo chino No, ¿o cómo? No sé, tío Yo le meto Esto es lo que me han enseñado a mí A mí no me habéis enseñado otra cosa Esto, a ver Si yo hago así A ver Para sacar Si hago una Y está sangrando ¿Ves? Yo le hago esto Ay, no, perdona La otra que se me ha caído Aquí Hola, ¿y esto qué es? Esto, a lo mejor tengo que cortar No sé No sé, no sé, no sé, tío No sé, no sé No sé ¿Cómo lo curo? Pues se le está cayendo la sangre Oh, ¿y esto qué es? Esto es un láser ¿O algo? ¿Qué es esto? ¿Cómo cierro esas cosas, tío? Nadie me ha enseñado a mí nada A ver Esto Con dos cosas de estas flácidas ¿Esto para qué vale? ¿Para qué vale esto, tío? Yo no Me iba a comprender Yo Esto es demasiado Mira, te pone ahí Ah, vale ¿Esto? ¿Es lo que estoy haciendo? Ah, bueno, es que Espera, que esta no me está sangrando Es que me está sangrando por todos lados Es que, claro Como le he clavado el cuchillo Y le he clavado de todo Pero mira, mira, mira Que sí, que está dejando sangrar Que está dejando Parece que sí Que está dejando sangrar Sí 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 Ahora Ahora lo he entendido Vale Y hay que cerrar las heridas Y tenemos una cerrada Había una cosa aquí chula A ver Voy a dejar esto por aquí Esto por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Había otra cosa Que era como un puntero láser Tío, a lo mejor ha sido con eso Aquí está Aquí está Uy, mierda Tengo un fuego de meter ahí la mano Uy, mierda Ya verás Ya verás Ya verás que la lío Ya verás que la lío A ver Ay, mira, mira Mira, mira 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 Que lo puedo coger esto Pues yo creo que esto Tiene que ser con esto Tío ¿No? ¿Llego así? ¿No? ¡Ay, otra vez! Esto es una mierda A ver Y esto Las fusiono A ver Con esto a lo mejor No me pone como hacerlo Es que tío Me debería de poner como hacerlo Mira, mira, mira Estoy ahí como cosiendo No sé No sé qué estoy haciendo Pero ahí parece que se ha cerrado O he hecho algo Claro Vale A ver Estos son como las venillas Tío, por lo menos uno está sangrando ¿Sabes? Parece que va a vivir Pero no ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se me está insinuando Esto Pero, ¿en serio? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Arranca Esto arranca Esto arranca o no arranca Chicos Perdonad Vale, me he manchado un poco las manos de sangre Pero me están diciendo que yo no valgo para esto Que yo no puedo Operar así a la gente Chicos, ¿qué opináis? Por favor, decirme algo O sea, ¿qué queréis? ¿Queréis más vídeos de esto? ¿Queréis que Jugo vuelva aquí a hacer esto? ¿O no? ¿O qué queréis? Chicos Que tengo que repararlo Tengo que repararlo Porque sin querer Claro, esto es sangrado por todas las cosas Todo lo que hay que salir en cosas Pues a reparar Mira, ya no está sangrando Ya le he cerrado las heridas ¿Cómo la cierro, tío? ¿Cómo la cierro? Vale ¿Eso ya lo he cerrado? ¡Hola, hola, 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 hola! Mira, mira, mira Que se hace así Vale Es cerrando eso Que lo he hecho bien Y este Es que este no está bien cerrado Este no está bien cerrado Tengo que volver a abrirlo Perdonadme un segundo Ay, perdóname, perdóname Perdóname Pero no pasa nada Porque mira Tengo todo Para curarte A ver si te curo rápido Te curo rápido Ya Ya has dejado de sangrar Bien Esto no Está fuera Y ahora con esto Está sonando ahí Esto Para, para, para A veces que funciona A veces que no Pero para A ver A ver Un segundo A ver, chicos Quiero reiniciar la partida Pero Focos artificiales Eso es lo que nunca debéis hacer Focos artificiales Mira Por todo Por todo Por todo Por todo Mira De hecho tengo Un logro Chavales Hemos conseguido un logro Un logro Vale Ahora que hemos hecho esto Vamos a hacer lo que Esto Bueno, que esto mejor Falta hacerlo Vale Ya tengo los dos Vale Y ahora le curamos Debería de poder curarse Mira, mira Sí se cura Sí se cura Se va cerrando Se va cerrando Se va cerrando Dos de tres Y esta ¿Qué tal que queda? Tres Toma ya, chavales Toma ya Operación con éxito Operación con éxito Chicos Bueno Pues esto ha sido el vídeo Vale Ya sabéis Dadle a like Esas cosas Yo no sé si aquí Volverán a dejar Todo depende de vosotros El pato de goma Pato de goma Que yo no sé Qué es esto El pato de goma Tú y tú Hola Mi amor ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Ven Vámonos tú y yo de fiesta ¡Feliz Navidad!